A nuestro alrededor la naturaleza nos ofrece todo lo que necesitamos. Un mundo bello en cada detalle que nos da la materia prima de mejor calidad. Son los elementos naturales del colchón sinfone, que sabiamente unidos crean su propia armonía, los que le aportan su carácter único y un confort inigualable. Seda, lana, algodón y fibras naturales se unen para ofrecer a nuestro cuerpo una acogida perfecta y reconfortante. El látex natural y su carcasa de multimuelles ensacados se acoplan perfectamente a cada uno de nuestros movimientos. Symphony, un descanso artesano naturalmente extraordinario.